Estamos representando a un grupo de diferentes sectores de Santa Rosa que fueron afectados por pandemia, por el ciclón y por la inundación. Nosotros dejamos un pedido de audiencia para la directora de adjudicación, Erika Riboira, y para el intendente. Nosotros nos juntábamos en la acción social porque fuimos todas con la misma problemática, estamos todos en situación de calle por diferentes motivos. Bueno, hablo en el caso particular de los conventillos, que hace años, todo el mundo lo sabe, que le entra agua. Tanto el conventillo de Jujuy, que son familias que tienen 4 o 5 chicos cada uno, y del conventillo de Libertad, lo mismo. También hay un caso en Villaparca donde se cayó la planta del ciclón en la única habitación que tenían y duermen 5 familias en una cocina. El otro caso también es el de la Estieven, de una chica que está en silla de ruedas, también viviendo con toda la familia en una cocina porque también se rompió la pieza con una planta. Bueno, después también otra inundación de Santa María, que también fue afectada por la inundación, que hace años que también está anotada para que la reubiquen en otro lugar porque es una de las primeras casas que se afecta con el agua. Así que acá nosotros el pedido importante que estamos haciendo es que por favor se comprometa tanto el municipio como el IPAP para la casita, mi casita, con los casos urgentes. Las asistentes ya saben cuáles son los casos urgentes y en este listado deben saber que están todos en situación de calle y emergencia. Bueno, nosotros estamos reclamando todas esas cosas y nos encontramos, somos un grupo de 12 personas que nos encontramos en la acción social buscando soluciones. Somos 12 familias que estamos en situación de calle y lo saben, en las asistentes sociales, lo saben desde el gobernador hasta el asistente que entró este año. Entonces, que bueno, que hagan algo con eso.